Buenale, buenale, buenale Órale Ceci, suave, suavecito, como le gusta un morcito Paña, 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 paña Y el famoso, Ziggy Ricky Pam, Ziggy Ricky Pam, Ziggy Ricky Pam Esta noche, para, de sus toros de sabor Que es 82 Mi sobrino, José Rojas Ahora, desde Hidalgo Para Estefaní Para el hermoso, mi pequeño Nati Famoso Moki Desde Cuy, Nueva York Ahora Para el 97 Y son Para la bala del alto nivel Publicidad de Casper Mercado con gielos Cibedélicos 4-5 Hermanas 4-10 Malditos gilas Los asistentes barrios de carne Los presas de pechala La diva fantasma Traviesos de alboloya Para el chapaco de la plazona Para los perjudos Sabanada maluca Para aquí vos ponete Casper fantasma Para el 97 Malditos del monte Traicioneros De calderas Acreditos de cristal Para Jerry Malditos Sonideros de Malditos Sabanada maluca Chanieke Sobrino Salsero Esta noche Escúchalo Jerry Mish Ahora Malditos 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 Sobrino El rosa Vete La leche Malditos La famosa Yoshi De su Cora El sabor Para todos Solitarios Para leches La verdad De Sonaca Chao De su Tuna De sabor Su Primera Mi Historia Estar De sabor Para el Cireno De sabor Para Tocha La Magocha Y Samuna Bella Amor 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 Para el Tuna De sabor Para Arturo Y Zul Desde Plana Ayala Marcos Y Cholo La Tóxica Me Toto Montielo Para Gaby Me Bera Alexa Y Miriam Gaby Chiba Para Dulce Los Secres Fabi Carlita Son Diana Herrera La Pequeña Nati Los Tuitupo 22 Para John Apoco Giovanni San Miguel Y Su Esposa Pasti Mañana Comiendo Seis Añitos Juntos Y Zara Para Rosita 82 Mi Compadre Seba Amor Impresionante Ahora Pero Te queda El Blue Black Shorts Es Ser La Bella Bonal Sus Dos Princesas Victor Sabrosos Neones Rucos Baila Marito Baila Is Amor 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 Miguel Para El Grupo De Coatz Amigo Solidario Chupo Impresionante Tensado Para Chucho Sol Azul Para Bueno Lupita Es Amor Con Des Amor Sensación Sabedra Baila Chalamoso Baila Sabroso Is Is One 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 27 Como te quedaron los dientes arriba Is Is Ad Aquellas Dos Escucha La Yer Remix Mania Esta noche Acelerio a los Reyes Is Tocco jugoso Secrecito Potesexio Mancito Valeria Luz Hermosa Brita El Chuyo Y los Puegas De Xonaca Lupita Jiménez La Muñeca Callejón De Mejo El Pollo Rojo Quinto Con Lito Son Is Raro De Paz La Milla Siempre España Ahora Oni 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 97 Diez Estones De Sabón La Chica 2000 Para Casa 82 Accesor Azul La Pan Y Sú Que Matamón Famoso Bolidito Para Chos El Vamoso Papa Famoso Quero Para Que Vir Para Lilo Pues Melodí 92 Puto Tres Sabo La Pequena Michelle Yo Serita La Banda Son Azul Angelito Plus Lunar 82 Ya se Te Borró Tara Zahí Los Chicos Pechis Palos Otra Crepa La Chica Dondín De Sultores De Sabor Para Sundo Plue De Yala Y Pial Es De Sabor Para Telo Bami Chepo Para Baila Me Coloquita San Ramón Santi Los Níos Platiesos Arbonera Domaguel Son Fania Esta noche El Impresionante Sonido Fania 97 La Sampuesana Trompetera Tema Nuevo Esta noche Bueno Seguimos Avanzando Para Chamancos Fantasma Para Piojo Arbolera Domabilla Para Chamancos Killer Para Anilis Electro Rock Para Chamancos Rebeldes Castillota Para Chiri Willy Samor Sandy Para Giovanni Ávila Para Guillermo Peláez Para Chamancos Fantasma Piojo Arbolera Domabilla Para Cabezas Y Tarzamba Impresionante España Bueno Pues quiero Mandar un saludo Para Melody La gente De La 92.13 PM Allí Ante Camachalco Gracias Por todo El apoyo Para Vaquera Vlog Saluditos Esta noche Para Destructores Del sabor Para El Axel De la Zona Sur El Ganso 82 Y Mareni Mareni Vamos a Mandar Y Sacrimientos Plus Famosos Lunar 82 Cholomón Sojitos Bonitos Axel Ráman Otoni Chuya Abel Pecas Para Roy La Niña Mono Patito Hueso Rich Canero Llenar A la Chica Dos mil Casas Lich Chamanco Del sabor Para Chistoso Manía Siempre Con La San Francisco Te Tiene Igual Para Mis Mieres Seguidoras La Pequeña Nati La Hermosa Mimi Para Diana Herrera El Ratoncito Vamos a poner un tema Romántico Porque ahí anda La República Solidaria Esta noche Quiero Mandar un Saludo También Para Mi Compa De Tabique Y Somora Andy La Habana Pache Cota Que Siempre Nos Acompaña Como Siempre Es Un Gusto Volverlo Saber Para Todas Las Famosas Tóxicas Las Tóxicas Del Mercado Morelos Gaby M. Bravo Para Carlita Para Gabychita Bienvenidas Hoy Para Ayer José Rojas Manosos De La Telfa Que Nos Acompañan Es Saludito Para Chip Peña Y Nos Pura Chip Mal Liga Pablo